¿Qué es el seguro de los inmigrantes? 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 Por eso les reindico, escriban al 786-236-353, allí mi amigo Iván, mi amiga Lorena o el equipo que ellos tienen de expertos en materia de seguros le van a atender porque usted que acaba de llegar o que todavía no tiene un estatus migratorio puede acceder a un seguro de salud, a un seguro médico. Y si usted me va a decir, bueno, es que ya pasó el momento de inscripción del Obamacare, eso no importa. Usted puede tener una serie de condiciones que aplican para que usted, aunque no estemos en la temporada de seguros de Obamacare, usted pueda ingresar. Así que, les reitero, escriba al 786-236-353 de ICR Insurance y reciba toda la información sin compromisos. Escriba, le respondemos su llamada y le atenderemos porque ICR Insurance es el seguro de los inmigrantes. Bien, mis queridos amigos, la situación compleja con lo que está ocurriendo en la zona este de Ucrania, con estos dos territorios denominados territorios separatistas, a los cuales Vladimir Putin ya le ha realizado una incursión diciendo, yo no he invadido Ucrania, yo reconozco a estos territorios como territorios independientes. ¿Qué está ocurriendo en la Casa Blanca, en el Departamento de Estado? Nos los cuentan desde Washington. Hacemos contacto de inmediato con nuestra colega y amiga Belén Mora. Ahí la tenemos ya en pantalla de EBTV, iniciando esta jornada informativa muy temprano desde la capital de la nación, con las primeras informaciones que se dan a conocer en la capital del país sobre lo que ocurre en Europa del Este. Hola Belén, encantado de saludarte. Muy buenos días. Muy buenos días, Carlos. Un gusto estar en contacto contigo y con tu audiencia. Y la situación está evolucionando muy rápido desde el momento de ayer en que, como bien decías al inicio, el presidente ruso Vladimir Putin decide reconocer la independencia de estos dos territorios. Los territorios que han estado en disputa por varios años y que ha tenido una ocupación por parte de fuerzas separatistas pro-rusas y que han existido enfrentamientos en esos territorios. Al reconocer la independencia, por supuesto, es algo que tanto los líderes en Europa como aquí en Estados Unidos han visto como una acción o una medida que lo que busca precisamente es invadir territorio ucraniano, como una, digamos, excusa para poder hacer esto que se venía anticipando desde hace meses ya, que es ingresar a territorio ucraniano y en este caso violar soberanía ucraniana, uno de los aspectos que Estados Unidos había dicho constantemente que era uno de los aspectos que Estados Unidos mantenía la defensa de la autonomía y por sobre todas las cosas de la soberanía territorial de Ucrania. Como consecuencia de esto ya el gobierno de Estados Unidos, la administración del presidente Biden impuso desde la noche de ayer una serie de sanciones, estamos hablando de sanciones económicas que básicamente tienen como punto atacar, digamos, a cualquier inversión rusa o cualquier intercambio comercial que entidades o empresas rusas y estadounidenses puedan realizar. Eso como una primera acción, pero sabemos que en las próximas horas también la administración del presidente Biden va a anunciar nuevas acciones y nuevas sanciones en conjunto, en coordinación con líderes de Europa. También líderes europeos han tomado algunas acciones. Sabemos, por ejemplo, que el gobierno alemán ha suspendido el trabajo o la ampliación de una red de gasoductos muy importante a Europa por parte de Rusia. Esta es una de las sanciones más importantes, al menos que hemos escuchado en las últimas horas. Sin embargo, también estamos muy pendientes de lo que pueda ocurrir. Otro de los aspectos que vamos a estar siguiendo muy de cerca, Carlos, su audiencia tiene que ver con este encuentro que estaba previsto, que se realice el día jueves, inicialmente entre el secretario Anthony Blinken y el ministro de Relaciones Exteriores, Sergey Lavrov. Existían preparativos para que se pueda dar este encuentro. No obstante, vamos a estar muy pendientes acerca de qué es lo que ocurre. La intención de este encuentro era poder negociar aquellos, digamos, tenemos aspectos que Rusia, por lo menos algunos de los reclamos o pedidos que el gobierno ruso había hecho o había planteado y tratar de buscar una salida a esta crisis y a esta tensión. Pero con los últimos acontecimientos tenemos que estar muy atentos a qué es lo que va a ocurrir finalmente y si las vías diplomáticas todavía están abiertas para una resolución a este conflicto, teniendo en cuenta que, según algunas informaciones y por lo menos lo que medios internacionales están hablando, es que ya existe una presencia de tropas rusas en estos territorios que han sido reconocidos como independientes por parte del gobierno de Moscú. Lamentablemente breve el tiempo para el reporte, pero como tú dices, todo se está moviendo muy rápido y vamos a seguir recaudando información. Gracias por tu informe, seguiremos en contacto con el servicio informativo de Voces de América a través de tu persona para tener actualización de lo que está ocurriendo minuto a minuto en la zona. Un gran abrazo y hasta cualquier momento. Hasta cualquier momento, Carlos. Un saludo a tu audiencia. Muchísimas gracias. Bien, amigos, hay información de última hora que publica la página de Infobae y es que la misión de la Unión Europea que se encargó de la observación electoral de las elecciones del 21 de noviembre y que posteriormente fue expulsada por Nicolás Maduro y lo tiene Infobae en una tira que siempre se caracteriza por ser un titular que posteriormente desarrollarán. Dice, misión de la Unión Europea recomendó la separación de poderes en el régimen chavista de Venezuela. Recuerden que ya la semana anterior esta comisión había anunciado que iban a presentar las conclusiones de la observación que pudieron hacer durante la elección del 21 de noviembre para gobernadores y alcaldes y no la presentaron en Venezuela, sino que se hizo desde Europa. Y una de las primeras conclusiones es publicada en este momento. La misión de la Unión Europea recomendó la separación de poderes en el régimen chavista de Venezuela. ¿Qué hago María Fernanda? ¿Me voy a la pausa? Entonces hacemos una breve pausa, pero antes de irme a la breve pausa déjeme decirle que ya hace 40 minutos que esas empanaditas están calenticas, el casoncito está guisado, las arepas de maíz pilado están ahí. ¿Dónde? ¡Muchacho, Simón! ¡Dios, ¿dónde es eso? ¡Muchacho, suéltalo! Lo mejor de la gastronomía oriental venezolana usted lo consigue aquí en la ciudad de Doral, en los roques gourmetes. De la comida también es tradición. Y buen viaje, mi querido, por ese maravilloso mundo de la gastronomía oriental venezolana, ¿verdad? Empanaditas calientes a esta hora, el casoncito guisado ahí, listo, esperando porque tú lo comas con una arepita de maíz pilado. ¿Quién le iba a decir a usted que podía comerse en los Estados Unidos una arepa de maíz pilado? Pues sí, se la come en los roques gourmetes, donde la comida también es tradición. Y hoy es martes, hoy hay talcarí. ¿Quién es talcarí de chivo, Durán? Muchacho, una maravilla. Talcarí de chivo, por decir solo una de las especialidades que en los roques gourmetes está lista. Los roques gourmetes es el peñero que está anclado entre la 107 Avenida del Norwest y la 58 Calle. Allí disfruta usted de lo mejor de la gastronomía oriental venezolana. Su hervidito de pescado. Mira la langota. Mira la cara que pone Citizen cuando se le pone la langota enfrente. ¡Qué maravilla! Disfrute usted también de la excelente atención y el variado menú de gastronomía oriental venezolana en los roques gourmetes, donde la comida también es tradición. Encarámese usted también en el peñero y diga... ¡Buen viaje, amigo! ¡Buen viaje, amigo cariño! Ya venimos. ¡Gracias!